Eterna necesidad del bla bla innecesario, le ponemos un 4. Esto es de Chile, es Lalo Prieto que de alguna manera estuvo en Stefan vs. Kramer y que dirige esta película que no diría yo que es una parodia, es como un sketch de televisión de pésimo gusto, con chistes realmente que son una ofensa gratuita para los políticos que aparecen en caricaturas. Diego Muñoz hace de un documentalista que incluso está como en serio, se insinúa en una cierta aventura amorosa, pero en medio de puras caricaturas de locaciones que no son creíbles y de una producción que habla solo de apurarse en hacer una cinta antes de las próximas elecciones, para así aprovechar comercialmente algo que no tiene altura de cine y que realmente decepciona y que hace retroceder al cine chileno. No me queda otra que ponerle un 1 a esa película. Hemos llegado a otra que viene de Estados Unidos, que trae a Tom Hanks de protagonista y que está basado en un hecho real muy importante. Durante el 2009. Durante el 2009.